diréis que hago por aquí pues por enseñar como estáis viendo en el título del vídeo vamos a hablar sobre vener sobre la build que se tiene que llevar y sobre muchos tipos de factores ya sean a la hora de subir el personaje ya sean los suestas los mejores suestas barras los estados principales vale un poquito de todo también los materiales que necesitas y como bien indican los materiales que necesitas estoy en levantamiento vale lo podéis ver en el mapa y estas son las flores que necesitan por aquí alrededor del árbol este el gran árbol como yo llamo tenéis pues las margaritas voladoras que es un material muy importante para subir a vener pues para empezar gente si queréis subir al personaje del 1 al 90 vale para empezar necesitaréis obviamente a nivel del 1 al 20 necesitáis una piedrecita vale la piedrecita de trocito de este de pedacito de agata necesitaréis nueve azules nueve trocitos de fragmentos de agata también necesitaréis matar muchos bosses de rgb piro vale muchísimo las piecitas que necesita ahora vamos a decir el total de las piecitas que necesita igual que la la moneda también digamos que lo dropean en fin necesitáis seis legendarias seis piedras legendarias necesitáis nueve moradas nueve piedrecitas moradas de piro y de bosses necesitáis un total de cuarenta y seis piezas si queréis subirlo del 1 al 90 de 168 de 168 vale muy importante también necesitáis 419 libros de experimentos de morado y esos libros con los que se suben los personajes esos libros vale esos libritos los libritos morados los azules y los verdes pero básicamente lo más importante sólo mora 419 vale y el coste total de mora que son dos millones 100k vale sin casi 100 mil vale eso es lo que necesitaría y nada más que subirlo del 1 al noventa por otro lado vamos a meternos en las armas vale que armas debería de usar yo estoy usando esta porque me da bastante recarga de energía y me aumentan la habilidad elemental y me suben la probabilidad de crítico que es algo muy importante que ahora vamos a hablar más en materia sobre la probabilidad de crítico pero para sacarle el mejor rendimiento si eres free to play como semi free to play o free to play la mejor que os puede venir en la de prototipo rencor vale porque es la que tiene el daño básico más alto de las que hemos visto hay otro también que es muy parecida a esta que te da maestría elemental que sale en gachapón mira esta gente esta vale la destello en la oscuridad se llama no la podemos ver pero bueno es esta vale no la tengo pero para que lo veáis esa como la favor pero no es la favor tenéis que buscar siempre cuanto más ataques básicos si tenéis armas legendarias obviamente mucho mejor la mejor para él el aquí la favor ya hasta el momento porque es el que tiene el ataque más alto base y ahora mismo están los vanas y que os recomiendo que le tiráis el gachapón y si tenéis suerte poder se la podéis colocar adelante sacarán más espada así que pensarlo con cautela siempre que tenga un ataque muy alto y dirás porque queremos un ataque muy alto por lo vamos a ver los artefatos el ataque básico que sube él y el ataque que sube el arma es lo que te va a buscar su habilidad definitiva vale te va a buscar si tiene constelaciones claro por lo menos la primera constelación súper importante en este personaje también vamos a hablar de esta constelación es la más importante para que van a rinda al 100% además dan igual la verdad obviamente cuanto más mejor pero nunca le pongáis la sexta constelación porque se carga básicamente todo el personal se convierte todos los donde esté en ese área en piso básicamente pero básico te lo juegue porque se convierte en piro y para bichos de elementos piro es inmune así que para mí una jodiendo una vez dicho lo de las constelaciones pasaremos a los artefactos vale los artefactos como hemos dicho vamos a buscarle dependiendo como lo queráis si lo queréis support voy a enseñar dos sets yo llevo el set de support barra buffer cada uno que lo lleve como quiera este personaje es support vale lo podéis llevar dps si queréis dps en vez de 4 de nobleza que nobleza este no es este vale lo que hace es que el conjunto de cuatro piezas te aumenta la habilidad definitiva de todos los miembros del equipo un 20% durante 12 segundos este efecto no puede acumularse obviamente sólo puede llevarlo uno de los cuatro personajes que lleve en ese equipo pues es muy recomendable no os fijáis mucho en mi subestad porque no son nada del otro mundo ya que no tengo mucha suerte así que por otro lado qué vamos a buscar en el set si queremos el set perfecto vale vamos a buscarle primero os voy a decir las estadísticas de arriba y luego voy a decir las de abajo empezando por la flor y la pluma siempre la estadística de arriba es la flor de vida la pluma siempre es ataque así que vamos a ver los otros tres los otros tres el de arriba dependiendo el casco que es lo que necesiten yo por ejemplo necesito probabilidad de crítico vale lo que por lo visto tengo bastante daño crítico vale esto ya dependiendo lo que te haga falta a ti sobre todo el casco lo que te haga más falta si necesitas probabilidad o si necesita daño crítico esto a vuestra lesión pero siempre esas dos se puede llevar bonos de curación sí pero no os recomiendo vale recomiendo que hagáis más baño en creerme que lo vaya agradecer por otro lado tenemos en el cáliz obviamente hay que tener bono año piro de aquel así constantemente tiene el ataque de piro así que la habilidad elemental se puede spamear bastante así que no hay otra razón y como estadística principal en el reloj ataque ataque porcentaje vale una vez dicho esto vamos a pasar a los suestas vale cuáles serían los mejores subestas la parte de abajo debajo de donde pone arriba donde pluma no parte de abajo que vamos a buscar vale vamos a buscar lo siguiente vamos a buscar para que sean perfectos vale vamos a buscar ataque en porcentaje probabilidad de crítico daño crítico recarga de energía muy importante recarga de energía y maestría elemental vale porque digo recarga de energía porque tarda bastante en recargar la energía este personaje a pesar de que puede spamear pero necesita mucha recarga de energía por eso le tengo puesto un arma de recarga de energía mínimo que tenéis que llegar a recarga de energía vale os lo digo el mínimo que tenéis que llegar no hay que llegar a 200 como yo que estoy casi a 200 con 170 100 170 por ahí va bien vale 175 180 no paséis tampoco mucho de la recarga porque estáis perdiendo otras estadísticas como yo en este caso que estoy perdiendo por daño crítico vale obviamente estas son mis estadísticas ya cada uno aquí pega bastante bien luego talento que vamos a subir y que es lo que no hace falta porque también hemos dicho que este personaje escala y también necesita monedas 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 que lo necesitan los que los dropeen los ladrones si por liyue suele haber muchos ladrones así que no hay mucha complicación ya sabéis yo voy por la zona por allí por zona de liyue y por allí hay ladrones vale cuántas monedas azules necesitamos para subir el personaje necesitamos 36 azules 30 verdes 18 grises vale y para los talentos ya dependiendo como lo vayáis subiendo también va a pedir obviamente moneda vale y si te piden los libros de resistencia que los martes viernes y domingos los domingos ya sabéis que el día que se puede formar esto aprovecha ahora que hay un por dos de libros de talentos diario hasta que llegue la 1.6 así que aprovechad y poquito más gente que le vamos a subir a vener le vamos a subir la última que es la que va a bufa le vaya a subir estabilidad está y si queréis está la última que vamos a subir los básicos no sabes que sea nuestro carry principal si es nuestro carry principal si le vamos a subir los básicos también pero si no lo es le vamos a subir por prioridad primero la última luego la habilidad elemental y por último el ataque normal vale y eso es lo más importante que se puede otro ser que puede venir bien si lo quiera llevar de carry como hemos estado hablando del carry que se puede llevar también de carry y va bastante bien la verdad sorprendentemente va bien le puedes poner 4 set de bruja carmesí que lo tengo yo aquí para que lo veáis es este ser vale 4 de éstas y todavía tengo que formar piezas y ya os traeré más guías de otros personajes vale esta vale me está ahí por la bruja carmesí esto sería un artefacto más o menos bueno vale que estaréis buscando vosotros algo así es lo que no estaría ahí como ya he dicho daño crítico por crítico esa recarga energía y si no recarga energía por maestría dependiendo vale aquí ya os lo doy a vuestro a vuestro gusto ya que son cuatro está mi recomendación recarga energía daño crítico porque de crítico de ataque vale según la vida que tenga buena así curará vale en plan dependiendo vosotros vais bichando si quiere ponerle vida llevan lo más de healing pues le podéis poner vida en los suestas de los artefactos no lo recomiendo la verdad recomiendo que me está tortas como panes la verdad no que sea un carry pero sí que vaya con esas de cómo lo llevo yo me parece muy buen personaje aunque tengo una que otra de vida para curar pero no hay mucha pérdida cuando esto lo tengan bastante más alto curará bastante bien así que no hay ningún problema ya sabéis si queréis otra build de otro personaje de los que se van a venir porque éste se va a venir la 1.6 con el banner de kazuha por eso quería hacerlo os voy a traer también los otros dos durante esta semanita que ahora viene los otros dos son rasos y rosaria vale os voy a traer su build también así que ya sabéis si os gusta de cada personaje ponedmelo en los comentarios el siguiente persona que queréis que suba y ya sabéis muchísimas gracias por estar aquí suscribiros darle a like y nos vemos en el próximo vídeo gente un salito y adiós